Estamos en Napa, Bolivia, en este momento viene del alto una movilización de los ponchos rojos, muchas huipalas alzándose, pasando por la puerta de una comisaría, policía, con fin y por lo que no se quiere, son mexicanos, yo así que... ¡Un polero! ¡Fuerza! 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 En este momento y vinimos con socialismo a un área internacional a traer la solidaridad, ayudar a colaborar con la resistencia, basta de matanzas, esto es el cerco mediático dentro del propio territorio, es muy grande, hay una situación de mucha inestabilidad en relación a lo que está sucediendo. No queremos racistas en Bolivia, señora, no queremos racistas en Bolivia, esta presidenta ha entrado a masacrar a campesinos, si quería entrar a la presidencia, ¿por qué no ha postulado en las elecciones? Para decir fraude contra el presidente, el presidente no ha ordenado fraude, y respeten el voto campesino, ¿dónde está el voto campesino? ¿Hemos hecho fraude? No hemos hecho fraude, señorita, eso es mentira de la derecha, hace señor de la CIA, eso es del gobierno de Estados Unidos, los vamos a enterrar aquí, que vengan a Bolivia, aquí va a ser su tumba del capitalismo, que aprendan, que aprendan, esto es la bandera de todos los pueblos de Latinoamérica, cuando Latinoamérica se una, les vamos a sacar la mierda a los gringos.